Buenos días desde el extraordinario albergue de Alba y Sere, donde Carlos nos ha dado una parte del sello, donde ha habido momentos magníficos. He dormido con una banta y no me hubiese sobrado otra. Estoy casi listo, voy a ponerme manguitos y cortavientos porque fuera 11 grados. Y por fin estreno la cinta americana, ya que se me salía un poco el pie. Son las seis y media y aquí junto al bellísimo mural del albergue Piñeiro, albergue templario, pues le doy las gracias a Carlos por todo y vamos a seguir. Este es el monumento de la otorgación de la carta foral a la villa de Alba y Sere. Qué buena tarde pasamos ayer aquí, de verdad. Esos días peregrinos guapos guapos. Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores de YouTube. Ya somos 3.000. La verdad es que camino mejor con la cinta americana en el pie izquierdo. Estos caminos oficialmente son asfalto, pero vamos, son de esos estrechos que no tiene tráfico, o sea, que se anda muy cómodo. Pues aquí hay dos caminos para ir a Fátima, que no es mi caso. Yo voy para Santiago, pero ahí se ve que hay un cruce de caminos. Chau. Ahí están Magdalena y Magnolia ¡Buenos días! Ya se van a quedar en un pueblo antes que yo Pero bueno, igual ahora nos vemos en el bar del pueblo Y en la cena nos reímos mucho con ellas y con Andrés Porque yo era el traductor O sea que con eso digo todo Son más de las nueve y este pueblo es grande O sea que aquí espero poder comer algo Me encantan las pastelerías de Portugal ¡Qué buena pinta tiene todo! Por aquí hay más Hoy el cuerpo me pide dulce ¡Voy camino! ¡Voy camino! Peregrinos que van para Fátima ¡Qué gracioso me ha dicho! ¡Buen camino, venidor! Suena una campana La escultura de un pez Luego pasa por aquí Que hay un helicóptero A la búsqueda Aquí hay otra variante para Fátima Es una que he visto unas cuantas Pero bueno, el camino de Santiago solo ayuda En este pueblo hay albergue Se quedarán las chicas Y a lo mejor Andrés Pues el albergue es bien bonito Y tiene un bar al lado Hace un alto Ya estoy descansado A gusto Me queda un paseín hasta Pravasal En fin, lívidamente Aquí pone 16 kilómetros Pero bueno, debe ser por un GR o algo Porque yo creo que es bastante menos Aquí está el borgue Y aquí el albasal Pero claro, yo no voy a hacer esta vuelta Yo haré por un caminito por aquí, supongo Pues el albergue no era el de antes Debe ser ese El cielo ha estado muy negro todo el día Pero de momento no ha llovido Me he metido por una tajín Las 2 y 25 Bonito nombre Hostel bonito Este es el albergue De mi habitación Yo he cogido esta cama Al lado de la ventana La cocina es perfecta Pero no hay tienda en el pueblo Están las duchas Y aquí yo Y el precio es muy curioso 12,50 En la gloria Hace fresquito Y tengo batas